¿Qué he hecho? He provocado esto a Clara Y todo se reduce al chantaje Una niña de 6 años muere porque un viejo quiere proteger sus secretos Y Bloom Dirán lo que quieran ante la prensa Pero tienen las manos manchadas de sangre Estoy harto de secretos Apérdate que falta el otro, gilipollas Dime que ya tienes todo lo que querías porque estoy molido Es Clara, está... Olvídala, ya tienes suficientes preocupaciones Está muerta No Maldita sea Voy a volver Acabemos con esto Ahora sí, ahora está más enfadado, vamos a ver Aiden Rápido, tranquilo Sí ¿Cómo lo cuadrarán en el... del tercer juego? ¿Qué futuro está dentro? Uno de los personajes más famosos de Chicago Dermotlack y Queen Ha muerto Se cree que Queen llevaba muchas décadas relacionado con el Chicago South Club Pero nunca se presentaron cargos nubilados Según la policía De un infarto de... Todo triste No sé, es claro El primer Espero que no te importe Voy a cogerte algo de material Así quedamos... en paz Sí, claro Por supuesto Coge lo que quieras Los agentes pronto se me echarán encima Ni siquiera sabía que Rose había muerto Tendría que haberlo cerrado No hay pruebas de que Bloom provocara su muerte Joder, Aiden Tampoco sabes que no lo hicieran He visto muchas cosas que no encajan Votaciones y contratos manipulados Basta un buen equipo de relaciones públicas para arreglarlo todo Tras la muerte de Rose Crearon eso Y ahora no sé cómo ni por qué Pero ese código es peligroso Algo sobre... No conseguí encontrarle el sentido Era algo sobre Bell Algo Bell Weather Eso es lo que quería Tienes que quemar el código, tío El resto... Me da igual lo que hagas con él Mira, Aiden Siento... Siento lo de Clara Yo también Es una mierda Lo mires por donde lo mires Cuidado, Aiden Cuando se apagan las luces Suelen pasar cosas malas Subiendo ficheros Donde varios altos ejecutivos de Bloom Están siendo interrogados Por una serie de vídeos sexuales Explícitos y frades en internet Sobre sus ciendas Yo tengo que ver los archivos Que es trapo súper lindo Aunque la policía no... Acábrase con él Con un próscrito Ahí son los mojitos Se han desvelado unas imágenes impactantes Que implican al alcalde En el asesinato de una mujer Rose Washington Hace un año Se denunció la desaparición De esta mujer Exempleada del CTOS El alcalde se niega a hacer declaraciones Pero el ayuntamiento afirma En un comunicado Que las imágenes son falsas Elaboradas por el grupo Hacker Deathcheck Para desacreditar al alcalde Esto yo no sé cómo se extiende Bloom y el CTOS Hacia Sam Mientras pasaste No me lo he pasado Después de todo lo que hemos sufrido ¿Lo revelas todo sin más? ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Eso ya no lo sé Pero sé que Nicky está a salvo Y sé que pagarás por Clara ¿Crees que eres el héroe? Lee lo que dice la prensa Eres el terror de esta ciudad Tú y tus gilipolleces vanagloriosas Pues venga Ven a por mí Acabemos con esto Ah, se me olvidaba mencionar una cosa Te va a gustar He desbloqueado el CTOS Completamente Estoy dentro del sistema Y te espera todo un espectáculo ¿Tibone? Y allí estaba yo Esperando al tren Cuando se apagaron las luces Te aseguro que solo es el comienzo Damien tiene acceso total Por encima de mi cadáver No pienso dejar que se pierda No trastee con mi CTOS Hay un punto débil Que él no conocerá Dirígete allí Y desconectalo Se van a acabar Sus travesuras En un periquete Cuando esté dentro Te llamo Hola Me gusta ser útil Te crees que es el aire Es que a veces No hace falta un aire No hace falta el peor ¿Qué otra vez el edificio Es el edificio del CTOS ¿Qué pasa? Es tan fácil como evitar la carretera A ver Ir por la acera y ya está No me lo tengo ¿No piensas que yo soy la policía? Pero si yo conduzco como un loco O sea Y el caos El caos El caos conduciendo Es un estado natural Para crear una ciudad modélica Para ciudadanos modélicos Me pregunto ¿Qué dijo Bloom De los posibles hackeos al sistema? Sería interesante seguro ¿Hackers? Oh, tranquilos Nuestro CTOS es lo más avanzado Bla 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 Alogacía Aiden Siempre podrá contigo Pero ya lo sabes No Mira, mira El caos que estás montando No hace falta ¡M gran 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 động ena Basta pero nunca se presentaron cargos contra él según la policía o no de miel que cosa es tan horrible es fastidia tanto el viaje hasta aquí mierda no pasó el cortafuegos seguro que tipo aún puede dos segundos nos ha dejado fuera hay que desconectar lo rápido tengo una idea pero la última vez que lo hice murió gente si no lo hacemos también morirá gente ¿qué es? toda la red está conectada a un satélite funciona como una válvula de seguridad para el CTOS tengo un virus casero un hijo puta de cuidado debes instalarlo desde tres puntos distintos ¿para qué sirve? le parará los pies a ese tío puedes estar seguro podría ponerse feo no te lo puedes imaginar amigo llámame cuando estén instalados vamos a hacerlo bien sal de aquí de verdad creías que podrías detenerme tan fácilmente que decepción te tomaba por alguien más lento pero debo reconocer que eres como todos los demás el café está saliendo duro vamos a hacer risas me haces el vacío me van a dejar hecho polvo emocionalmente y quién sabe qué haré en el sentado jajajajaja vamos Aiden impresióname ¿qué vas a hacer ahora? hazme temblar vamos puedes hacerlo mejor voy a ir a verla en esto luego te va a dar Damien está manipulando la navegación intenta frenarme hay que metrarse en un lugar cada vez atención a ti la brigada el escaneo ha localizado el procesoso enviamos su posición parece que al final no has necesitado a tu amiga la hacker no has necesitado a tu amiga la hacker que le hizo la ciudad inteligente que le hizo la ciudad inteligente tu sigues lo cierto es que no entiendes lo que hago intentas destruir la ciudad ah ¿estás vivo? no destruirlo ¿mutilar? para que todos y cada uno de ellos Sepas que se siente cuando te arrebatan el futuro. Y así. La estoy confiando mucho ahora mismo. Digamos que estoy impresionado. ¿Qué es eso? Algún tipo de virus. Le has cogido el tránsito. Quillo a esto del hackeo. Tenemos que dar a tiempo. Muy buen arrastro, atentos. Atención, se ha enviado un coche patrulla de alto nivel, trase y sospechoso. No necesitan empujarlo. ¿Qué me sabe de Caper? Oh, Dios. Esto es divertido. Ya tengo un billete para destruir Londres. Luego en la guerra. Pienes. Ligada, vamos otra vez tras él. Cambio. Necesito ayuda. Ligada, necesitamos acceso al CTOS. Cambiamos de posición. Ya, ya lo tenía, pero ya. Ya lo había. Vamos a golpearlo. Vamos a golpearlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo a sospechoso. Nada de ver ningún puto coche. Un coche. Un puto coche. Atención, se ha enviado una bomboneta patrulla tras el sospechoso. No lo voy a hacer porque es que no me puedo... no tengo ninguna puta arma para poder deshacerme de... para poder deshacerme del maldito... del maldito helicóptero. No tengo ni una. No tienes ni una puta arma. ¿Qué digas? Bueno, es que... He hecho toda la muerte. He hecho toda la muerte. No tengo ninguna maldita arma. ¿Estos ahí? ¿Seguro? Pues en cualquier lugar. No sé, en plan de... por ejemplo, es que ya tienes un lanzacolete, yo qué sé. Te apuntas bien y tal, pues... Te puedes deshacer de... En esto. Es que en este juego no tienes ni una. Un arma contra el... El desactivarlo. Que enchumen los... Los recursos y que... Se salgan dos... Dos minutos. ¡No! ¡Tengo que ir! ¡Un genio de tiro! ¡Voy a golpearle! ¡Por khi! No sé ni si este camino se vio a lo mismo, ¿no? No sé ni si este camino se vio a lo mismo, ¿no? No sé ni si este camino se vio a lo mismo, no sé ni si este camino se vio a lo mismo No sé ni si este camino se vio a lo mismo, no sé ni si este camino se vio a lo mismo No sé si este camino se vio a lo mismo No sé, no se vio a lo mismo Puto helicóptero, tío. Puto helicóptero. Este es helicóptero. Es helicóptero de mierda. La mejor defensa es un ataque genial Que macho, es el puto helicóptero de los cojones El puto helicóptero que no tiene forma de escapar de... Atención unidades, apoyo aéreo en camino Recibido, patrulla de alta nivel en camino es asustoso No te voy a cortar, no te voy a poner No te voy a dejar de hacer una bomba No te voy a dejar de hacer una bomba ¿Qué rollo dirías que vaya ahora? Zona activa ¿Qué rollo dirías que vaya ahora? Zona activa Ahora empiezo, ahora empiezo Voy a pasarle por encima Está destrozado Volar los levantados Está mirando a alguien en los callejones Joder, lo he perdido Tengo que hackear, tengo que... Tengo nada Pero, ¿los tres puntos? Ya está, tus virus están dentro Ah, o sea, como le había puesto el virus Lo ha hecho el punto guardado después Ahora se te abrirá como las piernas de... Da igual Tendrás el satélite a tiro Eso es lo importante Vale, tendré el satélite a tiro Esa es la válvula de seguridad Y algo más Una vez dentro, aprieta el gatillo Y adiós, Aiden Si tenemos un exceso y tan listo como dice mi currículum Tendrás la posición de Damien Eso es lo que quiero Ha sido justísimo, pero aún así es que... Es que no puedes deshacerte de... Vale, fíjate Esto que se me ha ido la mierda, ¿no? De ciudadano, me ha bajado todo Lo que quiero no es esto Fuera de su camino Disfrutad del show Danos 30 segundos ¿Para qué? 30 segundos dentro del CTOS Metemos nuestro código Luego, cuando el sistema se reinicie Deadset controlará la máquina desde dentro Corregiremos lo que Blum ha roto Solo necesitamos 30 segundos ¿30 segundos? Nadie lo sabe ¿Nuestro secreto? Seremos los perros guardianes No El ruido ya me cansa No lo olvidaremos O sea, estamos observando Todo el puto juego observando Y no me ayudáis, cabrones Ha muerto... Ha muerto Clara Que era una de las vuestras Sí, Ale ¿Qué está? Está lloviendo Satelite Enlazado con un satelite Desde aquí el virus de T-Bone Reiniciará el sistema entero Detendré a Damien Voy a encontrarlo Dios mío A las ruedas oscuras Están bajando en el canal Parece que es Es un barro para llegar hasta ahora Ahí ¿Por qué eres tan destaludo? Gwyn ha muerto Has recuperado a tu hermana y Clara Te apuñaló por la espalda Ayudó a matar a tu preciosa Lina ¿Sabes qué es cierto? ¿Y tú qué? ¿Hay quien te culparía por la muerte de Lina? Me pregunto quién pensaría eso, eh ¿Pero por qué detenerse ahí? Quizá debamos culparte a ti Que yo recuerde lo del Merlot Fue tu plaz Me culpo todos los días Por el plan Por conocerte Por no detenerte Cuando tuve la oportunidad Ya no cometo ese error Si veo un problema Me lanzo a por él Ah, ¿sí? El justiciero He leído sobre ti Tú eres el único problema que veo Y voy a ir a por ti Ah, ya Que derrapa con esto Vamos a por Daniel Darlo Ese es el faro En él sigue funcionando la corriente Si funciona, déjame ver Otros tres ambos Ese es Daniel Dos ambos 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 Dos 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 A la vuelta ¿Te acuerdas de la primera vez que decidimos unir nuestro talento? Los planes que tramábamos Teníamos muchos ánimos Pero nunca fue como ahora Mira afuera ¡Hemos tumbado a una maldita ciudad! Esto Tú vas a estar dando por culo todo el juego Voy a sacar el arma porque no lo hace Ahora paso mis últimas horas en el paseo de la viuda Así llaman al mirador del faro El paseo de la viuda ¿Lo sabías? Yo no Es apropiado Todo apesta a conclusión Vamos Sorpresa, sorpresa ¿Tienes algún discurso, Damien? ¿Algo que quieras decir? Ahora saben quién soy ¿Ya está? ¿Eso es todo? Oye Que te jodan Mírate Te has cargado a gente para llegar a un jefe de la mafia ¿Crees que está justificado porque tu causa es, qué, noble? Has jugado conmigo De eso se trata ¿Jugado? Tú también Tú también tienes culpa de lo de Clara Y de lo de tu sobrina Por eso alejaste a tu familia, ¿verdad? Saben lo que eres Tú juegas a un bonito juego Pero a veces Pierdo Bla, bla, bla Joder, habláis mucho, chicos ¿Qué haces aquí? Lo siento, tío Contrato nuevo Tírala ¿Qué? Vamos, tírala Ah, sois tan graciosos Os tomáis las cosas demasiado a pecho, ¿sabéis? Por eso os ha salido mal Tenéis que aprender la lección, tíos El móvil también Dámelo Venga, dámelo A la mierda, hijo de perra No sé qué quería Damien en los últimos momentos Muerte, supongo Pensé arreglar la muerte de una niña Pero sólo llevó a todo esto Mentiras a la luz, reyes corruptos Una ciudad rota Y yo Un hombre cambiado Ya no miro atrás No me arrepiento Miro hacia delante Todo está conectado Y lo utilizaré Para exponer Proteger Y si es necesario Castigar 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 Lo tengo que castigar, castigar, castigarlo Castigar, castigarlo Más detalles Los documentos desvelaban la corrupción a gran escala Y estrechos lazos entre el alcalde y el líder del Chicago South Club, Lucky Queen El alcalde se suicidó al verse desenmascarado O alguien le ejecutó Corta Corta La red del CTOS Ya está completamente operativa La red del CTOS ya está completamente operativa Vivimos en un mundo en el que queremos estar más con la familia Ser activos en las comunidades y tener hogares y ciudades más seguros Bloom Industries siempre está atenta a sus necesidades Hemos emprendido un viaje global, queremos que el mundo sea una comunidad CTOS 2.0, centrado en usted, le coloca en el escenario global CTOS 2.0, las ciudades ya son... inteligentes A continuación, entrevista a una mujer que afirma conocer al justiciero Aiden Pierce Nos acompaña la célebre psicóloga infantil Yolanda Méndez Doctora Méndez, su historia es extraordinaria Usted conoce a Aiden Pierce, el famoso justiciero Díganos cómo fue Conocí al señor Pierce por su familia, por su hermana Es un dato sorprendente Nosotros no hemos conseguido información sobre él Bien que haya decidido hablar ¿Estaba tratando a su hijo? Sí, bueno, pero no puedo hablar de nada de eso Ni dar sus nombres No, 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 no se lo vamos a pedir Pero así conoció a Aiden Pierce ¿Cómo es? Es imposible saber a ciencia cierta cómo es Enmascara su personalidad y se le da muy bien ¿Así? Es como si fuera un jugador de póker Es un hombre muy inteligente que intenta llevarse el gato al agua en todo momento Y está escribiendo un libro En efecto, es un libro acerca de la vida del señor Pierce Un estudio sobre el tema Quería explorar la mente de este hombre tan complejo Será una lectura fascinante Doctora Méndez, gracias Dangerous Deadstick Death, she's voswort. Las advertencias han caído en oídos sordos Alfeñiques como default Han atacado nuestra reputación Este es nuestro último aviso Ajustaremos cuentas Estamos vigilantes ante los Vigilantes Somos capaces Somos imparables. Estamos en guerra. Aunque la declaración de la policía admite el reciente descenso de la delincuencia, solo reconoce un mérito mínimo al justiciero conocido como Fox por su labor en la lucha contra el crimen. Una fuente anónima asegura a nuestros reporteros que miembros del departamento de policía apoyan más al justiciero de lo que se les permite expresar públicamente. Chicago sigue consternada por las noticias sobre el asesinato de Rose Washington y la posterior muerte del alcalde Rasmus, por lo que hay poco ánimo para política y elecciones. Y para el puesto de alcalde provisional de Chicago suena el nombre de la vicepresidenta de comunicaciones de Bloom, Charlotte Garner. Los partidarios de la señora Garner afirman que restaurará la integridad y confianza que tanta falta hacen a la ciudad. El ayuntamiento aún está poniendo orden tras el terrible caos provocado por un fallo masivo del CTOS. La ciudad ha experimentado cortes de luz, alteraciones en los puentes y daños valorados en miles de dólares. Aunque el CTOS ha vuelto a funcionar, muchos expresan su preocupación por la seguridad necesaria para mantener un sistema tan complejo. Los créditos. Yo aguanto. Tengo un último hueso para que busques. Al final moriste, tío. De pronto lo cantó todo. Te daré un lugar. El resto averígualo tú solo. Son negocios, ¿no? Sí, eso es. Todos son negocios. Jordi es así. Un agente limpio. No deja cabos sueltos. Maurice es un cabo suelto. Pero en realidad es mi problema. Disparó contra mi coche y mató a mi sobrina. Me gustaría decir que somos distintos, pero ya no estoy seguro. ¿A cuánta gente he herido? Matado. Uf. ¿Quién merece morir? ¿Quién decide eso? Si no. ¿Quién no está a mi sobrina? ¿Quién no está a mi sobrina? Uno, dos, tres, cinco. Mierda. Uno, dos, tres, cinco. Joder, no sabía. ¿Has venido a terminarlo? ¿A eliminar cabos sueltos? y ahora hay que necesitarles oímos cuándo parar ya está eres el último entiendo que este fue el que se puede escapar los audios que nos dice es verdad que nos dice que él no quiere que los dejando con su novia que quede casarse y todos digan a más fielos estos tipos no se parecen a nada que conozcas crees que esto se ha acabado pero ahora tienen algo a lo que temer qué coño qué te pasa tío estás jodido lo entiendes los dos estamos codidos a ver si así duermes mejor a ver si hay una fidel por la mano moris está atrapado en su propio infierno es una víctima y ya he visto demasiada muerte tendrá otra oportunidad los dos la tendremos fin para un stocks ver el dog la frase eso sí la música tío se está decidido pues ahí hay una esperanza me da la cantidad de todo todo es posible vamos a entrar en el inicio tuyo vale que no está pasando en hackear cosas provocando accidentes y pero ahora sí se activan los 20 segundos y ya está y ya tiempo a escapar y incluso a los punteres pocos y 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 6 3 fusiles 4 o 5 escopetas 2 lanzagranadas 4 y 12 pistolas realista tampoco y 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 hasta aquí Watch Dogs